¡Suscríbete al canal! Siéntete mal, ahora más que nunca. Pues bueno, el balance positivo como siempre, lo importante es venir a pescar año tras año en un evento como de tal magnitud. Este año nos ha tocado tener unas medidas como las que hemos tenido que pasar por esto de la pandemia. La participación ha sido muy abundante, o sea, estamos bastante contentos. Y luego el tema de las capturas han respondido. Ha salido mucho pez pequeño, muchísimo más de lo esperado. Y a partir de ahí se ha desarrollado todo con mucha calor, sí que es cierto. Y por supuesto la participación y lo que conlleva el concurso se ha mantenido como todos los años. Pues así bajando así por encima, desde los 38 que ha cogido el primer equipo hasta los más que han cogido menos, yo pues 4 o 5 kilos, o sea, aún se han cogido unos mil kilos de pez. O sea, estamos hablando de que es una cantidad muy notable y que sigue viva la estanca. O sea, ahí estamos ahí luchando como siempre para que un estanque como este siga teniendo un puesto privilegiado en la zona. Pues hoy ahí estamos y nosotros muy contentos por cómo se ha desarrollado el campeonato. Hemos estado pues de 24 parejas, 48 participantes. Se hace un sorteo, se saca una bola y a partir de ahí por correlación se van ya poniendo en cada posición que estaba marcada anteriormente. Ha sido raro porque normalmente aquí siempre vamos a pescar la carpa y este año pues no comía mucho. Entonces pues hemos decidido pescar otra táctica a un pez más pequeño y nos ha salido hoy. No hemos tenido suerte, nos ha tocado un puesto muy bueno, hemos tenido ritmo y por suerte pues hemos ganado. Pues la noche para dormir porque de nueve de la tarde a siete de la mañana los peces que pescamos no están activos. Y entonces hemos intentado pescar alguna carpa pero no hemos tenido ninguna picada. Entonces pues hemos estado nueve horas sin pescar absolutamente nada. Ha sido durante el día pues todo el rato al gardón y con mucho ritmo y sin parar. Nosotros pensábamos de coger carpas por el puesto que nos ha tocado que es bastante bueno. Y no ha podido ser y nos hemos tenido que ir al pez pequeño y nos ha salido bien. Dificultades, pues bueno el calor, principalmente el calor. Hay una jornada de calor y después que no han aparecido las carpas. Ha sido una competición que a nosotros nos viene bien porque nos gusta más pescar el gardón. Mínimo entre 10 y 15 metros separados uno del otro, es un deporte individual. Con lo cual la distancia de la COVID se mantiene. Si te toca un puesto que tienes que limpiar poco tienes más tiempo para hacer otras cosas. Y al final pues todo cuenta. Y si es un puesto que tienes profundidad cerca y esas cosas pues mejor. La pesca siempre es agradable, es nuestro hobby y entonces hay que fomentar esto. Ha picado menos pero nosotros lo hemos sacado por la noche. Sí, mucho más al amanecer, al amanecer es cuando hemos hecho la pesquera. Hemos sacado, en el primer pesaje hemos sacado 5 kilos y en el segundo que es pues 27. Entonces en total 32 kilos y medio. Sí, ha estado divertido. Sí, íbamos con todo el protocolo y como estábamos separados a una distancia prudencial. Yo lo que más he notado es amigos, familiares, que han venido menos. Otros años sí que viene más gente para estar contigo, una charrada, echar una cerveza. Estar ahí un par de horas te visitan y se van. Este año la gente se ha cortado. Bueno, es un día al año, a ver si te lo pasas bien. Si a un huevo frito podemos convertirlo en una experiencia mágica. A un paseíto por el campo en algo épico. O un tranquilo valle. Vente al frescalo. Al rapilento. Al tranqui tenso. Al Cosmo Pueblita. Siéntete bien. Ahora más que nunca.